Gracias por ver el video. En primer lugar es el Museo Nacional de los Estados Unidos, pero eso es mentira a la misma vez. Mentira porque somos 19 museos, 9 centros de investigación y un parque zoológico nacional. El festival, ¿cómo es? ¿Qué es? Como dije, tiene lugar cada año en la última semana de junio y la primera de julio en plena Alameda Nacional, entre el Capitolio y el Monumento de Washington. Eso es el territorio sacrado de los Estados Unidos, el mero corazón de nuestra democracia. Y con el festival tenemos la responsabilidad y realmente el placer de presentar la creatividad, la expresividad y la diversidad de nuestro país. Y las muchas culturas que forman parte de la cultura norteamericana. Obviamente, la presencia vasca en los Estados Unidos ha sido muy importante por muchos años y juega un papel. Siempre hay toda una serie de criterios que usamos para seleccionar, pero en este caso, una cosa sumamente importante era la solicitud directa y repetida de miembros del diáspora. Que hagamos esto, que hacemos más fuerte los enlaces entre la diáspora y el país pasco. We have a great opportunity as Basque people here in the Basque country, as Basque people in the United States, to demonstrate to all of America this marvelous people, their history, their culture, their cuisine, their language, their dance, their women, and their men. Gracias. Gracias. Yo estoy convencido y asumimos el compromiso de que uniremos los dos proyectos. Entendemos que también en Washington el proyecto de la capitalidad cultural europea tiene que tener su presencia y asumimos ese compromiso. Luego vamos a conectar los dos proyectos. Y, por otro lado, también estamos hablando de un pueblo que lucha por superar las desigualdades sociales. Es decir, por ejemplo, el territorio de Guipúzcoa tiene la ambición de convertirse en una de las regiones europeas con menos desigualdades sociales. Pues bien, para eso, para llevar adelante ese compromiso, necesitamos también un tejido económico competitivo. Y lo decía el guru, además de ser el tejido económico competitivo, tiene que serlo el resto de la sociedad. El conjunto de Euskadi y el conjunto de Guipúzcoa tenemos que ser competitivos económicamente para generar bienestar y para poderlo distribuir de un modo equitativo. Ese es el proyecto, esta es la verdadera Guipúzcoa y el verdadero Euskadi que queremos trasladar al conjunto del mundo. Gracias.